Ciclo de vida del costo y herramientas para el control del costo de producción Ciclo de la vida del costo Tiempo que dura un producto, desde que es creado hasta que se deja de producir, por cuestiones internas de una empresa Ciclo de vida del producto Desde el punto de vista de la mercadotecnia Introducción al mercado Crecimiento en el mercado Maduración Posicionamiento en el mercado Abandono del producto No se produce más Desde el punto de vista de la producción Investigación y desarrollo Diseño Etapas de pruebas Producción Actividades de logística Desde el punto de vista del cliente Comprar el producto Operarlo Mantenerlo Y disponer del producto Técnicas justo a tiempo JAT La metodología justo a tiempo Es una filosofía industrial Que puede resumirse en fabricar los productos estrictamente necesarios En el momento preciso Y en las cantidades debidas Hay que comprar o producir solo lo que se necesita Y cuando se necesita Definición La fabricación justo a tiempo Significa producir el mínimo número de unidades En las menores cantidades posibles Y en el último momento posible Eliminando la necesidad de inventarios Es una filosofía que define La forma en que debería gestionarse el sistema de producción Es una filosofía industrial de eliminación De todo lo que implique desperdicio o despilfarro En el proceso de producción desde las compras Hasta la distribución Es un sistema de adaptación de la producción a la demanda Que permite la diversificación de productos Incrementando el número de modelos y de sus unidades Uno de los principales objetivos es reducir stocks Manteniendo estrictamente los necesarios Métodos de stock base cero Lo que supone un cambio en la mentalidad del proceso productivo De la distribución y de la comercialización de los productos Buscando alcanzar ventajas sinérgicas en la cadena de producción-consumo Beneficios Ejecutada correctamente La filosofía justo a tiempo Reduce o elimina Buena parte del desperdicio en las actividades de compras Fabricación Distribución Y apoyo a la fabricación Actividades de oficina En un negocio de manufactura Esto se logra utilizando los tres componentes básicos Flujo Calidad E intervención de los empleados Costo basado en las actividades Es un método de costeo de producción de doble vista Esto significa Que primero se asignan los costos a las actividades Y después a los productos Basándose en el uso de las actividades por cada producto Una actividad es cualquier tarea discreta Que una organización emprende para hacer o entregar un producto o servicio El costeo basado en actividades Está basado en el concepto de que los productos consumen actividades Y las actividades consumen recursos El costeo basado en actividades Involucra los siguientes cuatro pasos Identificar las actividades Como el procesamiento de órdenes Que consumen recursos Y asignarles sus costos Identificar los conductores de costo asociados con cada actividad Calcular una tarifa de costos por unidad O transacción de conducción de costo La tarifa de conducción de costo Puede ser el costo por orden Asigne costos a los productos Multiplicando la tarifa de conducción de costo Por el volumen de unidades consumidas Conductoras de costo por el producto Sistema de costo de inventarios Los costos de inventario Son los costos relacionados con el almacenamiento Y el mantenimiento de inventarios Durante un determinado periodo de tiempo Generalmente Los costos de inventario Se describen como un porcentaje del valor del mismo Inventario promedio anual Es decir Para un niño lista El promedio de bienes comprados a sus proveedores Durante un año En base anualizada Estos costos varían significativamente Según el sector comercial Pero son siempre bastante altos Normalmente Se acepta que los costos de almacenamiento Por sí solos Representen el 25% Del valor del inventario disponible Para los minoristas Y los mayoristas Así como para otros comerciantes Como puede ser ventas por internet El inventario Es generalmente el mayor activo Así como el mayor generador de gastos La evaluación de los costos de inventario es Por lo tanto Esencial Y tiene repercusiones en las finanzas de la compañía Así como en su gestión Ayuda a las compañías A determinar cuánto beneficio Pueden obtener del inventario De modo que pueden reducir los costos Dónde se pueden realizar cambios Qué proveedores O qué artículos se deben elegir Cómo se debe asignar el capital Etc Sistemas de costo de inventarios Se denominan sistemas de inventarios Al conjunto de procedimientos contables Destinados al control del movimiento de mercaderías Registro de operaciones Aplicando un método de evaluación Y su correspondiente exposición En los estados financieros De acuerdo con normas contables Las existencias Pueden ser contabilizadas Mediante la aplicación de dos sistemas Periódico y perpetuo El sistema de inventario periódico Requiere contar la cantidad de los items En una fecha determinada Y posteriormente Determinar el importe de los mismos El sistema de inventario perpetuo Requiere el mantenimiento de registros En los cuales Se indica el importe Y la cantidad de todos los items En cualquier momento